Pues básicamente el resultado electoral del 10 de noviembre. Ahí ya está quien celebra el resultado porque se podrían haber perdido muchos más escaños en el PSOE. A esto hay que añadir el importante aumento de Vox. Y bueno, pues Sánchez entendió que la única salida y la única manera de lograr un gobierno para España es con unidad, Podemos, pese a que se estuvo resistiendo estos meses anteriores. Es incontestable. El presidente en funciones y secretario general del PSOE controla los principales órganos del Partido Socialista, el Comité Federal, que es el principal órgano entre congresos, la Ejecutiva Federal, que está formada por 50 miembros, también es de su absoluta confianza. Para hacernos una idea de quienes no le votaron y están en la dirección son Pachi López, que fue uno de los candidatos junto a Susana Díaz y el propio Sánchez, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Por lo tanto, ahí lo tiene todo muy medido. Es cierto que hay ciertas fricciones entre Moncloa y Ferraz, por la relevancia que el jefe de gabinete, Iván Redondo, tiene desde el gobierno. Y bueno, digamos que su figura contrasta mucho con la que algunos en el partido añoran y mencionan, que es la de José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, y digamos que no tenía una presencia tan mediática. Las federaciones más tradicionales del PSOE, tipo Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, desde luego no verían con buenos ojos algunas confesiones como la que se llegó a plantear del famoso relator a principios de año. Ese escenario provocaría, sin duda, una bronca seria por parte de algunos de los principales varones del PSOE. Pero es verdad que el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no parece que vaya a ir en esa dirección. De hecho, lo que se habla en el punto 9 del decálogo es de encontrar una solución y buscar un entendimiento en Cataluña siempre dentro de la Constitución. Va a jugar un papel fundamental Adriana Lastra, que además de ser la portavoz del PSOE en el Congreso, es la vicesecretaria general de los socialistas, es decir, es la número 2 del Partido Socialista. Hay veces que se mantienen ciertas dudas entre quién es el segundo del PSOE, si Lastra o José Luis Ábalos, que es el secretario de Organización. Bueno, pues Lastra va a estar en el Congreso y en su papel como portavoz va a ser capital. Y ahí también hay que tener en cuenta la labor que va a realizar, digamos, entre bambalinas, Rafael Simancas, que es alguien con muchísima experiencia y muy respetado dentro del partido y también por las demás fuerzas del Congreso.